Quinto, clasificado, Guillermo López Guillermo López ¡Guillermo López! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Qué güey! ¡Ese es el quinto! ¡Molmo! 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 ¿No te vamos a preguntar a quién le compraste las moscas? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Estamos hoy día acá en Saika Les voy a mostrar un poco Aquí se va a hacer el sorteo Del primer Open de Kinchilka Es la primera vez que se hace un Open Ya no hay en pareja, hay en persona Y han llegado casi todos los participantes Se nos pusieron una mesa Porque por allá andajoso Se va a hacer el sorteo Se supone que a las 6 y media Todavía no se hace Pero cuando se empiece a hacer el sorteo Obviamente va a prender la cámara Y vamos a estar reporteando acá Desde el primer Open de Kinchilka Con todos los muchachos Mañana es el campeonato Parte temprano Y es individual Habemos como 20 y 50 personas Más o menos Así que ahí les voy a ir contando El sorteo es lo mismo que pasó en el primer más En el tercer máster Pero para que se hagan una idea De cómo es la cosa acá en Saika Porque no lo mostré muy bien Y en el tercer máster El sorteo no se hizo acá en este local Sino que se hizo en un local al frente Donde se entrega a mayoristas Vamos a hacer el sorteo Por orden de... Nada, simplemente tengo aquí el orden de la gente Da lo mismo Iremos sacando un número para cada uno Lo iré sacando yo Da lo mismo está aquí Hay 50 bolas Entonces, para los que no estuvisteis en el máster Y no sabéis cómo funciona el asunto Del 1 al 25 ¿Sí? Los números del 1 al 25 Van a partir pescando El número que les ha salido Si te sacas el número 5 Vas a partir a primera hora pescando el número 5 Y del 26 al 50 Pescarán a segunda hora Sucesivamente Por ejemplo, el 26 pescará el 1 ¿Sí? O sea, sucesivamente esos números ¿Qué tramo controláis y todo eso? Lo sabréis mañana Cuando se os entreguen las plicas Van a ser tramos O sea, los que pesquen a primera hora Obviamente van a controlar el tramo que han pescado Y los que pesquen a segunda hora Van a pescar a controlar un tramo Que esté muy cercano El de encima, el de debajo Alguno de esos Los otros tramos También los sabréis mañana Las combinaciones ya están hechas En esta ocasión No ha sido como en el máster Que hicimos unas combinaciones En el que intentábamos compensar Si te tocaba un tramo malo Pescar un tramo bueno después No ¿Qué hemos hecho? Simplemente ha sido Va a ser sumatorio O sea, si tú por ejemplo Estáis pescando el tramo 5 El que está pescando a la vez el tramo 6 Veréis que luego Igualmente lo vais a tener por debajo pescando Ha sido un sumatorio ¿Vale? Pero lo que hemos hecho Es que nunca coincidáis En los tramos Con otra Con una misma persona O sea, quiero decir Si Juanjo ha pescado el tramo 5 Y lo pesca Simón Por poner un ejemplo No van a coincidir en ningún otro tramo También ellos pescando el mismo tramo ¿Por qué? Porque lo que más importante va a ser En este campeonato Es la clasificación por tramos Ser el mejor en cada uno de los tramos ¿Qué quiere decir eso? Que podéis tener tres tramos muy malos Y ganar el campeonato Porque lo más importante Es ser el primero De cada uno de vuestros tramos Da igual que haya sacado 20 El de encima Y vosotros 5 Si con 5 habéis sido primero De vuestro tramo Y el de arriba 20 Y luego resulta que alguien Saca más en ese tramo Ya no es primero Y vosotros tenéis mejor clasificación que él ¿Vale? ¿Correcto? Con lo cual Va a ver Esa clasificación Hay otra paralela Que es la clasificación de manga horaria ¿Qué quiere decir de manga horaria? Que es Los que están pescando a tu misma hora 25 personas Pero esa solamente va a tener un valor de un 25% Para que os hagáis la idea Si tú sacas un último puesto Un 25 en esa manga horaria Hay que dividirlo por 4 Con lo cual vais a sumar 6 con algo 6 con 2 o algo así 6 con 2 puntos En cambio por tramo Va a haber siempre 6 pescadores Con lo cual si dices sexto O sea último de tu tramo Sumas 6 Prácticamente lo viste ¿Vale? Por eso es tan importante Ser el mejor de tu tramo ¿Correcto? ¿Te entiendes? Sí, exactamente ¿Vale? O sea que aquí Por eso digo que da igual El tramo que os toque Otra cosa Los que tú dices en el máster No sé si habéis ido a ver los tramos Son mucho más cortos Sí 25 tramos Desde la desembocadura Bueno, un pico más Desde la desembocadura Se ha contado mucho La parte de arriba del todo Es la parte de arriba De lo que es la zona del fondo Mañana explicaremos todo bien O sea de que Cómo están los tramos Y todo eso Pero bueno Que sepáis que están ahí Ahora las mangas son de una hora Los tramos dan más que de sobra Para una sola persona Esa es la idea Vamos a partir con el sorteo Sacando Según la lista que tenemos ¿Sí? Y iremos enumerando ¿Vale? Primero Espera, espera, primero Juan Ortiz ¿Por qué primero él? ¿Y el papel primero? 25 Pero el culo te la hizo Ya no la acuerdo 25, ¿cómo irá? Jonathan Rodríguez 11 El 11 ¿Cómo se va? Ya El 19 Andrés Vera 44 Pablo Grolmo 7 El Zorro 22 ¡Ay, qué bravo! ¡Pero verás! ¡Qué no hace! ¡Zorro! ¡Gracias! ¡Gracias, zorro! ¡Gracias, zorro! ¡Gracias, zorro! ¡Gracias, zorro! 11 Cincuenta ¿Abre? Pechabos el mismo Pero Esa persona que me da Cristian Alquí así nos van a estar los pescados Jajajaja El 4 Y dejarme alguno Mauricio Carrilho 25 8 24 Aquí está mi tramo ¡Ah, es recortito mi tramo! Ricardo Mayas Sí, es recortito 43 Yo no, es que no... Francisco García Tiene Mario Hernández No está ¡Al agua! El que pescamos en la... Mauricio Seguel Es que se achicó súper harto desde ahí hasta allá El que pescamos en el campeonato Se achicó harto Los dos bracitos No, no Will Michael Collins 25 Álvaro Retamal 46 Freddy Retamal A mí me tocó el 11 Cuando pescamos al último Rodrigo Confred 3 Valencia Guillermo López Selector Escando Ya paramos A ver... Tres manos Tres manos 48 Miguel Manriquez Carlos Reynoso No tanto 5 Carlos Leiva Cesar González ¿Quién es el amigo de los bandos? No... Jorge Moreno Jorge Moreno Jorge Moreno El problema es que después no me va a tocar ningún tramo cerca del 11 Porque como... Pato Borges Voy a cachar... Hay Pepi 30 Quien va a estar... 40 No llegó... Al agua 500 ¡Estoy viajando al puerto! Pantalo Paver 23 Roberto Villaseque Juguetón ¿El 1? El 1, Octavio Canastro, San Pedro, Felipe Manriquez, 41, Camilo Muñoz, 24, Jaime Vergara, 18, Miguel Fernández, 12, Francisco Bando, 20, Sergio Muñoz, 28. Jorge Martínez, 49, Pablo Vera, 38, Elías Ortiz, 32, Carlos Ortiz, 26, Eliseo Gatinkas, 29, y Héctor Sepúlveda, el 2, el 2, Héctor Sepúlveda, el 2. De los que estamos aquí, estamos todos contra uno. Estamos ready. Pues eso sería el sorteo, ¿vale? El sorteo es el último de todos. Cualquier duda, por favor, repasaros la info que se ha enviado. Repasarosla. Mirad bien los vídeos. Vuelvo a decir, vamos a ser estrictos. Aprender cómo se rellena las plicas. Una cosa que me podría llevar 20 minutos, si no me lleva dos horas. Entonces, las que no entienda, directamente van a ser cero capturas. Y es responsabilidad del pescador. ¿Sí? Antes de firmar. Son vuestras plicas, son vuestras plicas. No me vale decir, no, es que el control no se... Pues le explicáis cómo se hace. Es responsabilidad. Vuestra plica es vuestra. Y lo otro. De vosotros. Tema horario. Por favor, y lo repetiré mañana. La junta en el número del tramo. Y por favor, los controles 5 minutos antes de que empiece la manga. Sí. Estar allí. Sí, vienen automáticamente. Mirad. Entre primera y segunda manga hay media hora, pero estáis en un tramo al lado del otro. ¿Sí? Para la otra hay una hora. Para la otra hay una hora de traslado. Tenéis tiempo de sobra. No huevéis por ahí. Estar a lo que tenéis que estar. ¿Vale? Por favor. Al final, los que están controlando, en ese momento doble, está lo mismo. Pero poneros en el pellepo del otro que el que está pescando, que se pone nervioso y todo. Y no aparece en un controlador. Es 5 minutos de harta en una hora. Y que no tenemos tiempo. La luz que hay es la que hay. Y no tenemos tiempo para dar 5 minutos de más en las mangas y todas esas historias, ¿no? Preparar las cosas con tiempo. Aprovechar a preparar las cañas antes. O sea, dejarlo todo listo. ¿Vale? Mañana a 6 y media en el camping. Entramos por el camino del fundo. No por el río. Por el camino del fundo. Sí, el camping está limitado para los que quieran acampar allá. Están las carpas ya de la MUN y la nuestra y todo. Están allí. Hay gente que ya se ha quedado esta noche. O sea, que podéis ir para allá directamente. Hay luz, hay baños, hay todo, ¿vale? Vale. Entonces eso, mañana a 6 y media allá en el camping. Desayuno allá, se darán las clicas y explicaremos todas las normas. Se puede tomar y se puede tomar y se puede mostrar la real. Entonces, hasta mañana. Vamos al camping. No se ve muy bien, todavía está oscuro. Están calentando la vuelta allá para el desayuno. Y preparando ahí mi... ¿Cuántas de millas? Todo para los pescadores. Y ya se está juntando la gente. No se va a ver nada, pero... No se ve nada. No se ve nada. Entonces, ya estamos revertiendo los... ¡Eh, chiquitas! A todos los participantes. El que no la tiene, no puede almorzar. Mauricio Garrido. El que no la tiene, pesca menos también. Para que no se nos eche la hora encima, vamos a empezar un poco. Os voy a explicar el tema de la normativa, de cómo el funcionamiento de... Bueno, esto va a ser donde se va a hacer todo, ¿vale? Para que lo tengáis ubicado. El almuerzo está aquí, la premiación está aquí. Todo aquí. No me da problema. ¡Ya! ¡Eh! Luego no digáis que no habéis escuchado las cosas. Por favor. ¿Sí? Espero que os hayáis visto toda la información que se ha mandado en el chat. Los vídeos y todo. Está explicado cómo rellenar clicas. Insisto. Lo que dije ahí en el sorteo, para los que no estáis en el sorteo. Clicas mal rellenadas, pero capturas. ¿Vale? Si alguno tiene dudas, que le pregunte a su compañero. Está en el vídeo del chat, lo podéis repasar. Cómo se rellenan. Es responsabilidad del pescador. ¿Sí? Es mi plica, aunque me la está rellenando otro. Cuando termina la manga, responsabilidad mía, visualizar que está todo correcto. Tenéis que firmar los dos la plica, con lo cual, es el momento de revisar que esté todo correcto. ¿Vale? Por otro lado, tema también, que en el máster anterior hubo problemas. La talla, 18,0 para arriba. 17,0 para arriba. No es válida. No se redondea la alza. No. No. Se aproxima de 18,0 para arriba. 18,1 es 19. Pero la mínima mínima es 18,0. De ahí para abajo, todas no valen. ¿Sí? ¿Claro? Ya. Otras cosas a tener en cuenta. Por favor, los que les toque pescar en la zona de arriba, del 22 al 25, el fundo, despacio. Abrimos portón, cerramos portón, despacio, que si no, no nos volverán a dar acceso. Se pasa por una pampa. ¿Sí? Para llegar. Se pasa por una pampa. En la palpa, despacio, porque la otra vez, las rodadas quedaron muy marcadas y casi se echó a perder. Y ahí hay un poquito más de luz. Voy a mostrar. Están entregando las plicas. Habemos 50 pescadores. En esta zona. Por esto es los Sepúlveda. ¿Cómo están? Las plicas es el lugar donde se notan los tamaños de los peces y el puntaje después te sirve, se calcula con una fórmula para ver quiénes son los ganadores. Después yo cuando esté el formulario les voy a mostrar cómo se llena y un poquito de qué se trata. Hacen 6 grados, Hoy día no llueve, mañana sí. A diferencia del campeonato anterior, va a estar bueno. Porque no vaya en el tercer máster. Ya estamos a pie de río. Esto es, estamos de frente al tramo 11, que es el que me toca pescar en un ratito más. A las 11, me parece. A las 10, perdón. Porque de 8 y media a 9 y media, me toca controlar de ahí adelante el tramo 12, que va a pescar el colega que está aquí en el Suzuki. Y el tramo 11 parte como por ahí, que fue justamente donde se me quebró la caña el 9 de marzo. Pero bueno. Les voy a mostrar la plica. Eso sí, quiero hacer una mención especial. Gracias a mi papá por prestarme el auto. Gracias viejito. De nuevo, se agradece porque sin este vehículo no hubiera podido venir a participar, hacer la carrera austral, etc. Así que, un abrazo grande a la distancia. Ahí va Jorge Sepúlveda. Hay que ver cómo pescas. ¿Qué trabo este, caballero? El 12. Buen trabo. ¿Te pasaste? Nos vemos. Ya aquí estoy mostrando una plica. Esta la plica de Miguel. Yo a Miguel la voy a tener que controlar, por eso estoy mostrando la de Miguel. En este sector de acá se indica el tramo. El primer tramo él lo pesca que es el sector 12. Están los horarios y después él controla en el segundo tramo de 10 a 11 el mismo sector. y aquí se nota el tamaño, después se marcan los números y se nota la hora. Es importante la hora por si hay suspensión del evento. Para medir se utiliza esto es como un tubo de PVC con una regla. Se pone la cabeza del pescado pegado a este sector y la cola donde llegue se redondea al número más alto salvo los 18 centímetros. Me explico, 18 centímetros es la medida mínima. Si mide 17,9 no es válido. Tiene que medir 18 y si mide 18 con uno ya es 19 se redondea siempre salida hacia arriba aunque sea una décima. Está hasta los 50 centímetros se han capturado tuchas acá en los 48 pero si es más larga se estima. Así que bueno y normalmente las cañas también uno tiene marca porque ya tengo la mía marca hasta los 60. Así que esto lo tengo que después devolver porque los que parten pescando son responsables de esto hasta el final de la manga y obviamente esta aplica al final al otro lado por el otro lado hay un lugar en donde firma el pescador y en este caso yo que soy voy a estar después de un rato después me toca ser pescador como pueden ver Miguel ya está en acción de pesca yo estoy alejado esperando que tenga una captura si tiene una captura me acerco y la de San Suelo y la mido aquí con el medidor porque tengo que verificar que el anzuelo no tenga rebada y tengo que verificar que venga prendido de la boca porque si viene prendido de otra parte del cuerpo tampoco se constabiliza y eso se constabiliza acá en la aplica ya ahora me toca a mí si recuerdan el video vlog de 10 minutos pescando con mosca en Quinchilca voy a dejar un link en la descripción del video se me quebró la caña bueno ustedes no tenían como saber pero aquí no en este sector obviamente sino que he pasado esa islita corro un canal y en ese canal fue donde tuve el quebro de la caña así que tuve la suerte de que en el sorteo me salió el mismo tramo que vine a probar el 9 de marzo entonces ahora estoy cruzando directo donde me fue bien me estoy saltando este planchadito planchadito le llamamos así cuando no tiene no se ve ninguna estructura nada pero no se crean que ahí sí hay trucha pero vamos a pescar ahí está la indicación o sea hay una línea imaginaria que de ahí hacia abajo no puedo pescar como me hubiera gustado pescar ese sector pero no puedo tiene que ser de aquí hacia arriba entonces les voy a contar la técnica que voy a usar voy a subir pescando al hilo con ninfast y después voy a bajar pescándolo con caña con todo al hilo pero con streamers a ver si es que pinchamos alguna que camino río arriba no haya pinchado acá está un poco rápido pero vamos a ponerle igual ya voy a dejar la plica aquí ah no todavía falta bueno ya está mi plica ahí está mi nombre ya la la streamer dio efecto a la kribex se le tiraron varias pero eran muy chiquititas de todas 16 centímetros la última que se me fue se le fue a esta mosca si están interesados que la aten me lo sabéis acá en la descripción en los comentarios perdón pero dio buenos frutos porque la trucha más grande la saqué con streamers ya de vuelta y eso me permite además recorrer más agua como no había activado la superficie todavía hacía frío pensé que recorrer o explorar con streamer iba a ser una mejor estrategia y al parecer por lo menos tuve buenos resultados cuando me fuese a patero ya amigos ahora vamos a ir a mirar el siguiente tramo que no sé dónde estamos en el tramo 4 creo que me había tocado controlar este tramo un poquito más arriba controlé a Pablo Grormuz creo que en el segundo master pero está bien planchado hay hasta trucha subiendo a superficie y es justo el horario antes de almuerzo pero este tramo del puente hasta el tramo 3 que se ve allá más o menos donde se ven esas personas es considerado por la gente del club de pesca Araucanía Sustentable como uno de los más difíciles del campeonato pero aseguran que con 2 o 3 truchas bien marcadas acá te puede ir bien porque en general en este sector salen grandes lo que pasa es que es mucho más difícil atraparlas Cristian Flander Cristian acá estamos terminando el almuerzo y estamos haciendo las picas para las pescas de la tarde Carlos Reynoso acá aprovecho para recordar que por favor cuando acabe el campeonato recojáis las tablillas todas las banderitas todo lo que encontréis ¿vale? por favor las traig para aquí César tenemos protección ¡Bien! ¡Pelipe! ¡Mosilla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Amigos! Quise prender la cámara porque estoy mostrándoles un tramo que me tocó es el tramo número 3 yo llevo unos 20 minutos y he sacado 5 y se los quería mostrar porque muchas veces la gente se salta a las correderas lanzando la night sucia pero como hay tanta roca bueno está súper resbaloso y peligroso para padear pero las tuchas se esconden detrás de la roca donde no les llega la corriente y llevan 5 lo que me pone un poco contento porque con las historias que escuché en la mañana las 3 que pesqué en mi primer tramo no me dejaban muy contento ahora bien este Simpson ¡Uy! ¡Que no se me vaya! ¡Que no se me vaya! ¡Que no se me vaya! ¡Pum! ¡Ve! ¿Está cuidado para labiar acá? ¡Bien! Bueno, apuestra por el 2, 21 Gracias, van 6 entonces Parejitas en 21 Pero si me saco 30 en 21, no es malo Está re faloso sigue aquí, hay mucha pendiente, empuja fuerte el agua Ya vamos a dejarlo hasta ahí nomás Este video va a quedar muy largo A todos los niños los quiero mucho, nos vemos más ratito Más rato me toca ir a controlar el tramo 21 y después salgo el 22 Igual tengo una caña preparada con una seca y una mergente Uno tiene que ir adaptando sus estrategias de pesca Y así lo he visto en todos los campeonatos y todos los competidores Pero obviamente si no he salido a primer lugar es porque otras personas lo hacen mucho mejor que yo Así que bueno, pero aprendiendo, estando acá se aprende Ahí me volví a enganchar, acabo de anular todo, debe haber una rama o algo Ahí salió Ya amigo, voy a cortar No hace tiempo que no había tan arriba Me tocó al último tramo de la tarde de pescar el 22 y controlado el 21 Estamos acá en el 21 En este momento Miguel está iniciando su manga Entre las 5 de la tarde y las 6 de la tarde Y voy a mostrar el rostro del río hacia arriba para que lo vean Es bastante bonito este sector Ya llega menos gente porque hay que pasar por un fundo privado Nosotros caminamos como chinos pero ya estamos acá Y obviamente los permisos en el fundo fueron conseguidos por los organizadores del evento Habían ciertas condiciones que cumplir como velocidades máximas de transácto, etc. Pero ya estamos acá Estuvo buena la manga final La mía por lo menos la penúltima Porque son 3 la segunda y saqué 11 truchas La máxima de 25 centímetros No era muy grande pero saqué harta Así que a mí me va a tocar allá arriba La manga o el tramo 22 Así que espero poder sacarle provecho Me contaron hace un rato que no estaba muy bueno el tramo Pero es mejor Le vamos a sacar el fútbol Para eso estamos armados como les conté en la estrategia de la tarde Una caña con líneas de flote emergente y seca Y la otra armada para pescar con hilo Voy a tratar de evitar pescar con emergente Pero si la situación se da Después me pongo hielo en el brazo Ya vamos caminando para mi tramo La pelea que vieron ahí La captura en la malla es lo que tiene que ser El pescador tiene que meter Su propia trucha en su propia malla Y yo como puedes ir Medir Verificar que el anzuelo sea sin rebaba Que esté con la normativa que corresponde Y que esté pinchada de la boca Entonces ahora me voy a acercar al Número 22 Me han soplado que está bastante lento Pero lento o no Hay que tener una buena actitud para pescarlo Vamos a partir de abajo hacia arriba Y voy a hacer la misma técnica Que hice en el otro Voy a ir limpiando rápido Si me va bien me voy a quedar en eso Si no Voy a acelerar el tranco Y después de arriba hacia abajo Puede que lo pesque o con streamer O con moscas secas y veo actividad Estuve mirando mientras controlaba Porque son tramos continuos Y vi subir algunas truchas Pero eran chiquitas Con suerte cumplen la talla mínima Reglamentaria que son 18 centímetros Me sorprende que el campionato Ha estado súper interesante Y que ahora hay media hora Entre en este caso Lo que termino de controlar Y de cuando parto En otras ocasiones dependiendo Es una hora para que la gente Se alcance a movilizar Pero como este es el último El que lo pesca Después controla Al que le viene Entonces el que está pescando allá Me va a controlar a mí Por lo tanto Por eso es media hora Se había enturbiado el agua No pude Conquete finalmente con seca Porque ahora ya aclaró un poco Pero cuando estuvo turbe Pude ser ninfa Puse streamer Y no pasó nada Y aquí para que conozcan La cara detrás de la marca Ruta 55 Cuando hacen sus pedidos De la tienda Para que vean Que estoy pescando Con el carrer de Ruta 55 Acá en el campeonato Para los que se preguntan Si es bueno Es bueno Bueno el precio No hay donde perderse Ya Hasta aquí llega Mi participación No sé como me habrá ido Logré sacar una bonita Yo vi que eran de 2 metros 80 Pero me decían Que son 28 centímetros No Así que Nada Nos vamos a ir ahora A entregar las plicas A firmarlas Y a entre Seguramente Vamos a compartir Ahí un rato Van a dar los premios No sé si hay premio o no Pero Yo me quedo Hasta el lunes Por acá Así que espero El domingo en la mañana Salir a pescar Porque Si me tengo que quedar Hasta el lunes Tengo que hacer trámites En Temuco Vamos a comenzar Con la clasificatoria Nuevamente Muchas gracias Por venir Por asistir Por participar Muchas gracias A los auspiciadores A Juanjo Con Chile Pesca Mosca Las marcas Vision Ruta 55 Ahí con Patito Haciéndose presente Todos quienes ayuden Los chicos de Duiku La señora Clara César Vergara Jaime Que ayudan En todo Seguramente Se me quedan personas afuera El Alberto El Víctor Que nos han ayudado hoy día Y siempre nos ayuda Un montón de gente Muchas gracias a todos Esperemos que hayan tenido Una linda jornada Que lo disfrutaran Y bueno Vamos a comenzar Con la clasificatoria Por el puesto número 15 No, vamos a empezar De abajo para arriba Pero premio habrá De 15 para arriba ¿Vale? Para que todo el mundo Sepa un poco Su clasificación Y para que se lleve Su humilde aplauso Del 25 Mejor Del 25 Ya 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 Yo canto Yo canto ¿Vale? Si quieres Agua Ahí va a la casa La madre ¿Cuándo? 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 Número 14 ¿Cuándo? Juanjo Ortiz Una dragon Pablo Vera El 13 Octavio Carrasco Se acabó la batería Número 11 Hardy Valeria Précimo clasificado Rodrigo Jofré Noveno clasificado Mauricio Seguiel Arrancó antes Octavo clasificado Álvaro Retamal ¿No se cayó el agua? Séptimo clasificado Patricio Borques Un carrete de ruta Segundo clasificado Roberto Villaseca Muchas gracias Buenas Felicitaciones Quinto clasificado Guillermo López No podemos preguntar a quién le comparte las moscas Cuarto clasificado Pablo Grólmus ¿Qué tal? Alíbe chuprocaste ¿Pueden entregarle los chicos? ¿Qué tal? Bueno, ahora puedes chenar los botocos en agua caliente Tercer clasificado Carlos Ortiz Buenas carnes Buenas carnes Enhorabuena Muy bien Pato Felicitaciones Se cayó un... Llevaro el premio al segundo clasificado Don Michael Cohnet Bueno, este premio es a mayor número de capturas Y uno de los premios que va incorporado a lo que se va a entregar ahora Lo entrega Pablo Grólmus con su operación de guiado Mosquitos Los vamos al río a flotar Deja Así que esa es la invitación que hace Pablo Mayor número de capturas Carlos Ortiz Felicidades 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 Los chiquillos miren para acá Buenas Aunque se queden escandiscentes Ahora la trucha mayor Rodrigo Fifuentes ¡Ah! ¡Ajá! ¡Fuera caliente! ¡Buena! ¡Buena, buena Rus accused! ¡Ay chico non padre! ¡Fue su애cil! ¡Fue suicidado! ¡Es posible time! ¡No es chiste! ¡Es posible! ¡Eso fue el suicidio! ¡Fue el suicidio! ¡ Springs verdad! Oye, el campeón del primer Open del río Quinchilcaления 2022 El premio lo va a entregar Juanjo. Se pone con una cañita giro el Juanjo para el ganador. Así que un aplauso también ahí al Juanjo. Un aplauso también ahí para los chicos de Duico, el André, el Mauro. El Betas 55 ahí, un aplauso chicos. Y ahora Juanjo. Y ahora Juanjo. Primer clasificado, Cristian Altamirano. A la foto, a la foto. Ahí saquen una foto los techos. Hay que ir al medio. Felicidades. Bueno muchachos, hasta aquí queda el vlog del primer Open de Quinchilca. Hoy día ya es domingo y voy a aprovechar de ir a pescar con los muchachos que nos quedamos. Con Juanjo Ortiz y Jona Rodríguez. Aprovechar de mencionar algunos auspiciadores. Chile Pesca Mosca que se puso con algunos premios para este Open. Así que prefieranlos. Ruta 55 igual. Porque siempre están apoyando a este deporte. La gente de Fluir Pesca que lo organizó. Y Maxi Arroz también estaba. Bueno, se me acabó la batería. Le puse una nueva. Y cambiamos de escenario. Me estaba despidiendo. Y les estaba comentando que si van a comprar sus equipamientos de pesca. Lo hagan en las tiendas que apoyan estas iniciativas. Como por ejemplo. Chile Pesca Mosca. No está acá. Pero los amigos de Ruta 55. Y Maxi Arroz. Fluir Pesca. Fluir Pesca si se meten a su sitio web. Ventecañas. Carretes. Tipes. Y no se si se me queda alguien fuera. Pero si se me queda alguien fuera. Voy a dejar aquí en la descripción del video. Todas las empresas que apoyaron. Ah, si les estaba mencionando también. El amigo de... Mosquitos Pablo Grolmus. Que es un guía acá en la zona de Panguipulli. Que los puede traer a pescar a este río. Baja el San Pedro. Incluso Pablo le fue muy bien en el tercer máster. Así que conoce muy bien el río. En fin. Gracias por acompañarme entonces. En este primer Open. Del Quinchilca. Donde no es modalidad pareja. Sino que es individual. Y en donde. Si los que se están preguntando que el puesto saqué. Saqué puesto 21. Y éramos 50 pescadores. Así que yo. Quede conforme. Pero si. Con ganas de seguir mejorando. Si les gustó este video. Denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal. 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 No olviden de suscribirse al canal.